Cada segundo domingo de mayo, hoy en el Perú y en varios países del mundo, se celebra el Día de la Madre. Una de las fechas más conmovedoras y de mayor influencia, cuyos orígenes se encuentran ajenos al valor comercial que predomina en estos, nuestros días. Olvidando que madre solo hay una y se debe respetar, valorar y amar las 24 horas del día, los 365 días. ¡Feliz Día de la Madre! Olvidar a esos corazones de esas personas maravillosas que nos traen al mundo, esos angelitos y esos héroes, porque nuestras madres son nuestros héroes. Realmente queda chica la palabra cuando decimos feliz Día de las Madres. Pero realmente para todos sentimos igual ese cariño, ese amor, esa veneración a nuestras madres. Pues los chicos han salido a las calles en estos días porque todos quieren decirle algo especial a sus madres. Escuchemos. Nos encontramos en la garavilla de celebrar el Día de la Madre. ¿Es que acaso merecen un solo día? Preguntemos a las personas. ¿Qué preparativos tiene para el Día de la Madre? Bueno, ninguno. Trabajar nada más. Bueno, pasarlo ahí en mi casa, hacer un almohadero, estar con mi mamá. ¿Cuál es la experiencia más estetenida que tiene usted como madre con sus hijos? Bueno, cuando eran pequeños, el juguetear, cuando aprendieron sus primeras palabras, es lo que más me gustó. Es cuando uno, cuando son niños, tú aprendes muchas cosas de ellos. O sea, su infancia, su caricia, su malcriadez. Bueno, que salíamos a correr, a jugar. ¿Qué palabras le dedicaría a usted a su madre? Ah, creo que serían dos las palabras. Creo que por hoy existo hoy día, estoy viva y sea lo que sea, es mi madre y siempre la quedaré. Que la quiero, que siempre la he querido, ¿no? Y que, bueno, quisiera, le diría de que me acompañara hasta que, bueno, Dios ya se la recoja, ¿no? Que la quiero mucho a pesar de los problemas y que para mí ella va a ser siempre la persona que más quiere. Si estuviera viva, que la quiero mucho, que Dios la colme de muchas bendiciones. Estas han sido algunas preguntas a nuestro público para conocer el amor hacia su madre en este día tan especial, que es el Día de la Padre. Regresemos a Cabina. Sí, realmente quedan chicas las palabras para decir cuánto amamos a ese ser que nos dio la vida, ¿no? A ese ser que está permanentemente con nosotros, en las buenas, en las malas, en cada instante. A veces no nos damos cuenta, pero no sabemos apreciar ni valorar a ese ser maravilloso como son nuestras madres. Nuestras felicitaciones, todo nuestro cariño, todo nuestro amor para todas las madres que nos escuchan a través, por supuesto, de los 91.1 FM de Radio San Borja. Y si tú quieres decirle algo, pues bien, las líneas, el 224-2363 están abiertas. 224-2363 para que puedas expresar ese cariño y ese amor inmenso que sale del corazón y de todo nuestro ser. Bien, pero también hoy 8 de mayo es una fecha bastante especial. Es el Día Internacional de la Cruz Roja. Nuestro saludo a esos hombres y mujeres que tienen una misión humanitaria en salvaguarda de la vida de los más necesitados. Hay que recordar que ellos son los primeros que acuden a nuestro auxilio y a nuestra ayuda en cualquier desastre que ocurra en el mundo entero. Hay una nota y escuchémosla. Un día como hoy se conmemora la creación de la Cruz Roja Internacional, fundada por el banquero suizo Henry Dunant en 1828, siendo el activista de la causa humanitaria por el mal servicio médico brindado a los militares y la agonía que sufrían los heridos durante la batalla de Solferino. En 1879, en Perú, se crea la Fundación de la Junta Central de las Ambulancias de la Cruz Roja del Perú, siendo su primera acción el auxilio a los heridos a la fragata independencia que había encallado en Punta Gruesa. Los voluntarios de la Cruz Roja peruana son personas con alta vocación de servicio y humanidad que aceptan los principios fundamentales. Expresa su voluntad de prestar servicio. Por eso siempre, un voluntario de Cruz Roja peruana es sinónimo de héroes anónimos voluntarios. ¡Feliz tía de la Cruz Roja! Nuestro agradecimiento a esos hombres y mujeres nuevamente reiterando esa misión y esa vocación de servicio. Pero recuerda que estamos iniciando la mañana maravillosa donde todos sorprendemos a mamá desde el desayuno en la cama. Así que ya sabes, pastelería Rafale está a tu disposición. Engríe a mamá y llévale esos bocaditos especiales, esos dulces, esa torta maravillosa y que sea un desayuno totalmente diferente. Pastelería Rafale está ubicada en Plaza Marquina 232 en las Torres de Lima Tambo en San Borja. Así que ya sabes, engríe a mamá. Y bien, ya estamos iniciando nuestra programación del día de hoy con Conoce a tu Candidato. Hay que recordar que la nueva ley aprobada de las AFP que permite el retiro del 95.5 de los fondos, además está también la problemática y la polémica, digamos, sobre el pago adelantado a E-Salud con el 4.5 restante de ese fondo. Tenemos con nosotros al congresista de la República, Roberto Angulo. Él es de la Región de la Libertad, es de la bancada Dignidad y Democracia e integrante de la Comisión Ordinaria, Justicia y Derechos Humanos. Congresista Angulo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, doctora. Gracias por la invitación. Quiero empezar esta entrevista con un saludo a todas las madres por su día, por ser día tan especial. Muchas gracias. Y a usted también. Muy amable, muchas gracias. Hay que recordar que estamos todavía en una coyuntura política y en este marco está saliendo el tema del cambio y el retiro de las AFP. Tenemos varias discrepancias en diferentes áreas con respecto. Se dice que a partir de los 65 años de edad se podrá elegir si es que uno retira o no los fondos que tienen depositados en las AFP hasta el 95.5 del total del fondo. Y como si eso fuera poco, el 4.5 que queda restante va a pasar a esa luz. Ahí como que hay... Bueno, es una extraordinaria medida, ¿no? Me parece que está bien. Yo estoy seguro que el 100% de los jubilados, de aquellos que ya estén jubilados o que vayan a cumplir 65 años, van a retirar la totalidad del 95.5%. Y eso lo saben también las financieras. Hemos visto ahora una feria de ofrecimientos, ¿no? Por ejemplo, los bancos, las cajas municipales. Ya están sacando programas, proyectos nuevos con respecto a estos fondos. Pero no hay que olvidar que también en esta ley dice que el 25% del fondo puede ser retirado en cualquier momento, siempre y cuando sea para la cuota inicial de una vivienda. Para la cuota inicial o, en todo caso, para el pago de una hipoteca. Si, por ejemplo, un trabajador está con una hipoteca de vivienda, entonces lo que va a poder hacer es dar el dinero para esa cuota inicial o darle el dinero para pagar una parte de la deuda, ¿no? Eso le va a significar menos intereses. Lo que sí me parece muy bien, por ejemplo, es que también puede ser liberado para aquellas personas que sufren de una enfermedad terminal o que atentan realmente contra su vida, ¿no? Sí, bueno, eso siempre ha estado. Si alguien tiene un cáncer, tiene una enfermedad terminal, es realmente que puede disponer de su fondo. Pero no estaba muy estipulado, en cambio ahora sí está clarísimo, ¿no? Sí, me parece que estas últimas medidas, estas últimas leyes van a ser muy beneficiosas para los pensionistas, muy beneficiosas para los afiliados y estoy en contacto con gente de otros lados, de otros países quienes celebran también esta ley, que me parece que van a repetir en su país, van a replicar en su país esta medida. Facilidades, digamos, para los pensionistas que tienden o que están, digamos, aportando a los sistemas privados de pensión. Lo que sí hay, hay algo que todavía me parece que sí va a entrar en controversia, que es el 4.5 que va a ir de salud. Hay que recordar que el porcentaje que se paga de salud va a depender del sueldo que cada una persona tiene o de la pensión que recibe. En este caso no se está midiendo cuál es el porcentaje, simplemente se le está dando un monto específico. Sí, pero eso obedece también a la misma ley. Usted sabe, por ejemplo, si en este momento, sin haber retirado el 95%, alguien quiere continuar con su pensión normal, ¿no? Él tiene la posibilidad de pagar el 4% a salud. Y por ejemplo, en el caso de la ley agraria. ¿El 4% de cuánto? De su sueldo. De su sueldo, claro. Pero en este caso estamos hablando que es el 4.5 del aporte total. Del aporte total. No me parece, no sé, habría que consultar qué opina la gente al respecto. Porque es del aporte total, no estamos viendo de un suelo específico. Claro, del aporte total. Para algunos va a ser un exceso y para otros de repente va a ser menos, ¿no? No lo sé, como que no hay equidad, me parece. Ahí se compensa. Yo estoy seguro que no es exactamente equitativo, ¿no? No, no es, claro. Estamos de acuerdo con lo que usted dice. Pero es lo que tenemos en este momento. Pero creo que eso habría que, porque imagínense, el 4.5 de todos mis fondos, yo se los voy a dar a salud. Yo recibo un servicio tan bueno y tan eficiente como para darle mi fondo al 4.5. No sería mejor que ese dinero vaya a una cuenta donde me siga generando intereses o me siga generando rentabilidad y que salud se cobre todos los meses el porcentaje que realmente correspondería a una posible pensión que yo voy a recibir. ¿No sería eso lo más correcto? Podría, podría ser. Pero lo que pasa es que salud también lo que está haciendo es invertir el fondo. No, no. Además, salud invierte ese dinero, ¿no? En la bolsa de valores y todo. Y va a salud. Lo que pasa es que salud es una aseguradora que pertenece a todos los afiliados. Claro, pero no todos recibimos lo mismo. Me dicen los chicos que hay una encuesta, hay que escucharla para ver qué opina la gente. Y por supuesto el 224, 2363 están abiertas las líneas porque es importante qué es lo que usted realmente piensa y qué es lo que siente con respecto a esta nueva ley. Escuchamos. Con esta nueva ley que le da el asegurado disponer del 95.5% de su seguro de pensión cuando cumpla los 65 años de edad, ¿será buena opción optar por esta nueva alternativa de jubilación? Saldremos a preguntar a las personas qué opinan de esta nueva ley. ¿Qué opinan de esta nueva ley? Bueno, que unos se pueden beneficiar como otros también lo pueden desperdiciar, ¿no? Hacerse todo el dinero y como otros pueden emplear en una pequeña empresa o algo por el estilo. Me imagino para qué, ya voy a tener mi plata guardada. Lo saco todo y yo voy a... Poco que lo saco aquí con la salud. ¿Están de acuerdo también que el restante, el 4,5% sea pagado adelantadamente a la salud para su beneficio de salud? Sí, porque si no es así, ¿cómo se quedarían sin seguro? La vejez es muy larga y muy complicada. Se te presenta la salud y que los hijos se independizan. Entonces tú tienes que ver con tu pareja o tú solo por tu beneficio. ¿Cómo vas a sobrevivir con una pensión? Y si la AFP es tan poca y la ONP también es poca, tienes que aprender a asegurar con lo poco que tú tienes. ¿Entonces estás de acuerdo de que se saque el dinero? Que se saque el dinero todo. No voy a ninguno porque prácticamente esa plata donde iba, para el Estado, que se la llevarán a otros y yo no salgo. Estas han sido algunas preguntas que le hemos hecho a nuestro público para saber si están informados sobre el futuro de sus pensiones. Pasemos a cabina. Bien, como hemos hecho, efectivamente, la gran mayoría está de acuerdo. Solo esperemos que también sepan cómo invertirlo y cómo manejar el fondo. Pero yo quiero decirle que en este momento el fondo está perdiendo. ¿Ah, sí? O sea, nosotros estamos pagando, entre comillas, porque la AFP administre nuestros fondos. Pero no lo hace. Pero es absurdo que paguemos el 30% para que administren el fondo y ahora simplemente con esta liberación los mismos agentes económicos nos ofrecen un interés de 6 o 7% hasta 8% sin cobrarnos absolutamente nada por la administración. Ahí vemos nosotros el sistema tan perverso, tan negativo que hemos tenido. Y todavía tenemos porque esta liberación es solamente el 1.5%. El 98.5% de todos los afiliados de la AFP estamos sufriendo. Vamos a sufrir precisamente durante 40 años o a veces un poco menos. Los jóvenes son los más perjudicados al entregar el 10% de su sueldo más el 30% de ese 10%. Que no está siendo bien administrado porque mientras que las AFP siguen cobrando la misma, la comisión, la rentabilidad de los que depositamos se va en el suelo. Se va en el suelo. Claro. Es que faltaría una regulación al respecto. El 2015 hemos perdido. De hecho que hemos perdido. Desde el 2014. El 2011 hemos perdido. El 2008 hemos perdido. Y hemos perdido una gran cantidad de plantas. Eso jamás se ha recuperado. Sin embargo ellos siguieron cobrando normal su comisión. Siguieron cobrando. Yo creo que lo que falta es normal. Normal y regularizar mejor el tema de los cobros de las comisiones. Debería ser. Tanto ganamos, pues tanto cobras. Tanto perdemos, pues tú tampoco no cobras. Lo que pasa es que ellos utilizan el dinero en sus propias empresas. Una AFP tiene también un banco. Entonces le presta nuestro dinero al banco. Y le presta a tasas muy bajas. Y cuando hay que cobrar por ese préstamo, resulta que nosotros perdemos. Y el banco gana. Ahí está justamente el tema de la normatividad. La normatividad está mal dada. Está beneficiando a la AFP o al banco. Y más no al aportante. Al dueño del dinero. Claro, claro. No beneficia. Es por eso que todo el mundo ha visto con beneplácito. Ha visto con alegría. Está contento. No, porque de repente no voy a hacer un negocio. Pero yo lo voy a poner en una renta fija. Que sí me va a dar algo. O lo voy a poner en una cuenta. Que me va a dar ciertos intereses. Que yo estoy seguro. Y no voy a perder. Porque no me están cobrando. Si no me están pagando. Como debería ser, ¿no? Por mi dinero que lo están trabajando. Claro. Eso es lo que está pasando. Hay otro tema también que usted está viendo a través de la comisión. Que es referente a los trabajadores agroindustriales. ¿Qué está sucediendo con estos trabajadores que también están siendo obligados, entre comillas, digamos, a que sufren el descuento de las AFP y que están en un régimen que en su momento tal vez fue bueno, pero actualmente está siendo totalmente desfavorecido para esos trabajadores? Sí. Ellos están de acuerdo a la ley 27.360. Ellos tienen un régimen especial y eso les impide tener mayores ventajas que el régimen general. Por ejemplo, ellos, en cierta forma, no perciben las ratificaciones de Navidad o de Julio. ¿Siendo un trabajador normal en Planilla? Es un trabajador normal. En Planilla tiene 15 días de vacaciones, en lugar de 30 días de vacaciones. Bueno, las MIPES tienen 15 días de vacaciones. O sea, ¿ellos están, digamos, dentro del régimen de MIPES? No. Tienen su régimen especial. Es el régimen de... Único exclusivamente para los agroindustriales. Para la agroindustria exportadora. Empezó en 1998. ¿98? Estamos en el 2016. Sí, de 2016. O sea, se dijo que era un régimen temporal para incentivar, para promocionar las exportaciones. Las exportaciones. Pero después Kuczynski, en la época de Toledo, amplía hasta el 2021. Porque el 2011 debería haber terminado. Pero amplía 10 años más. Eso significa, eso significó que hasta el 2021 estos trabajadores van a haber disminuido su sueldo en 10% más el 30% que van a pagar para que administren el sueldo. Y que se puede cambiar porque hoy en día, pues, la actividad agroindustrial de exportación tiene un despliegue totalmente diferente a de los años cuando se generó esa ley. Ha crecido 2.000%. O sea, antes se exportaba 300 o 400 mil millones. Ahora está exportándose 6.000, 7.000 millones. Se ha multiplicado. O sea, se ha crecido bastante. ¿Y usted está presentando algún proyecto de ley que quería que modifique la 27.380? Hay, me parece, como 17 proyectos de ley para modificar esta ley 27.360 y no ha prosperado. Pero lo que nosotros estamos pidiendo... ¿Falta corón? ¿Qué es lo que sucede? Falta que la mayoría pruebe. Falta que la mayoría... ¿Eso sería corón? Sí, en cierta forma falta corón. O es que no lo sacan, digamos, a orden del día. No lo sacan a orden del día. Ese es uno de los más grandes problemas. Y yo estoy seguro, por ejemplo, la semana pasada hemos estado esperando eso. Estamos esperando a que saquen esto, así como la ley PREDA, la ley de las deudas agrarias. Y no sale. O sea, la presidencia, la mesa directiva no la ponen agenda. ¿No hay una buena intención política, digamos, en estos temas? No existe. No existe esa intención política. Al contrario, lo que existe es un bloqueo. Cuando se quiere dar leyes a favor del pueblo, a veces... Estamos hablando de qué cantidad de trabajadores afectados con este tema de la 27-360. De 250.000 a 750.000. Es una cifra bastante significativa. Y el dinero que se están llevando, las AFPs, es bastante también significativo. Por ejemplo, estamos hablando de 20 millones de soles mensuales. En comisiones, ¿no? Es un dinero, una cosa que la gente más pobre del país, porque son gente que gana 800 o 850.000. 1.000 soles como máximo mensual. Y de ahí se les cuenta... El sueldo mínimo es 850. Bueno, a partir de ahora, pero antes que era 750. Y de ahí se les está quitando 130 soles. ¿Y el porcentaje de trabajadores agroindustriales están todos con un suelo mínimo? Por eso, casi todos, el promedio es de 800, 850.000. Porque es trabajo manual, ¿no? Es trabajo manual, ¿no? Ellos trabajan de sol a sol. Amanecen en el campo y anochecen en el campo, ¿no? Y si no trabajan el domingo, no ganan. Si no trabajan el 28 de julio, no comen. ¿Es como un trabajo de destajo? Es casi un trabajo de destajo. Pero no es tanto de destajo, hubiese sido mejor si fuese un trabajo de destajo. Claro, porque es por producción, cuanto más produce, más te pago. Este es, digamos, simplemente trabaja más y te va a pagar igual. Y te va a pagar igual, ¿no? Y ellos, como por ejemplo, en el norte hace muchísimo sol. Entonces ellos tienen que descansar desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces, en esas 3 horas de descanso, porque descanso, ¿no? No ganan. Entonces tienen que empezar a trabajar de 2 a 5, de 2 a 6 de la tarde. Entonces, es una cosa tremenda. Bueno, parece que eso no se está viendo. Tenemos ahorita todavía en la etapa electoral que tal vez habría que recordarles a los candidatos que están justamente pugnando el sillón que vean, en todo caso, por esta población que no es nada pequeño, ¿no? Lamentablemente, los candidatos, ambos candidatos han propiciado esta ley, ¿no? Este tipo de ley y ellos son los que han perjudicado. Están a tiempo de cambiarlo. Esperemos que lo puedan cambiar, ¿no? Bien, Conecita Angulo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. No sé si tiene algo que acotar antes de despedirnos. Bueno, yo tengo una denuncia ante fiscalía por una disminución de las reservas internacionales al señor Julio Velarde, al presidente del Banco Central de la Reserva. Nosotros hemos denunciado, esta denuncia ya está en fiscalía y ha sido convocado el señor Velarde a rendir su manifestación. ¿Qué ha pasado? Han desaparecido 10.243 millones de dólares. ¿10.000? 10.243 millones de dólares de las reservas internacionales. ¿Y no ha explicado de qué se trata, de dónde están esos fondos y de dónde los han usado? Ese es el problema, que no los ha explicado, que no lo dice. Es una denuncia gravísima. Es una denuncia gravísima y es una denuncia que está siendo silenciada por mucha prensa, porque yo he sido entrevistado por revistas famosas, por periódicos y al final cuando dice al día siguiente sale, en la noche reciben una orden y esa entrevista no sale. Bueno, es algo bastante delicado lo que usted está mencionando y esperemos que las personas involucradas y los funcionarios tomen medidas de inmediato porque esto es muy alarmante lo que usted acaba de mencionar. El Procurador General de la República está al tanto, él está interviniendo, el Ministro de Justicia también está interviniendo, Defensor del Pueblo también está interviniendo, la Comisión de Economía del Congreso también está interviniendo, es decir, está en este momento en investigación, es bueno que la Fiscalía General de la República tome acciones de inmediato. Ya tomó acciones, ya está en investigación, eso es lo importante. Pero que sea ya y que no se alargue. Muchísimas gracias nuevamente con este angulo, vamos a estar al pendiente de lo que usted acaba de denunciar porque es algo gravísimo que atenta contra todos los integrantes que vivimos acá en nuestro país. Es dinero de nuestros impuestos, dinero que con mucho sacrificio y esfuerzo algunos nos descuentan. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y estamos regresando con nuestro siguiente invitado. No se muevan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!